Saludos Locanes y Locanes, yo soy el Locon Gamer y hoy les traigo lo que son Noticias 3 Por uno, vamos a abarcar tres noticias muy interesantes Hablaremos sobre Sony que busca talento nuevo para el marketing de Playstation 5 También vamos a hablar sobre Capcom que dice haber aprendido lo que pasó con Street Fighter V Claro que sí Y por último hablaremos sobre Rockstar Game y Red Dead Redemption 2 Pues bien, dejando todo claro, vamos al membo, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias tras Por uno, el primer tema que vamos a abarcar es sobre Capcom Que ya me tiene cansado, me tiene cansado con esto de que ya ha aprendido De que ya tomará buenas decisiones Que lo que pasó con Street Fighter V, la verdad, la hizo chocar con la realidad Esta compañía siempre dice lo mismo Lo ha dicho ya esto como tres veces Capcom Que creo que ha hablado sobre esto Muy bien, vamos a ver Street Fighter V, como pasó ahí verán en pantalla este dato muy interesante Lo que fue su lanzamiento tenía un 77 en Metacritic y por los usuarios un 3.6 Luego con Street Fighter V Arcade Edition pasó a lo que es un 87 en Metacritic y pasó a un 7.1 por los usuarios que mejoró mucho Muy bien, vamos con la sinceridad Muy bien, vamos con la sinceridad Vamos a ser sinceros Esa imagen que ustedes ven ahí Street Fighter de lanzamiento era una beta Era una beta de pago por 60 dólares con un montón de problemas El otro que ven al otro lado, Street Fighter V Arcade Edition Debió ser el videojuego de lanzamiento Es una realidad Es una realidad Ellos tiraron esta beta para sacar dinero para terminar lo que es el Street Fighter V Entonces, como ellos vieron que la gente ya habría que ver Bueno, yo dijeron que no Yo dijeron desde el inicio Que se iba a actualizar gratuitamente Que no te iban a cobrar en tantas ediciones Ultra Mega, Omega, Al Infiniti y más allá Ya saben todo eso Si me pongo a nombrar todos los Pokémones No termino ahora esos Pokémones de Ultra Mega Evolución Bueno, ya Vamos a dejar los nombres de Street Fighter, la verdad Porque se puede durar mucho con estas ediciones Metiéndole Super, Ultra, Mega, Omega Ya saben todo eso Entonces, ¿Qué es una realidad? Esta compañía dice haber aprendido de sus errores Mentira, locones Miren Devil May Cry 5 Igual, algo peor va a hacer esta compañía Aunque hay gente que defiende esto Pero realmente esto está mal Ya vimos lo de Assassin's Creed Que mucha gente lo defiende Pero hay que pagar para balancear el videojuego Y esto da una idea de que puede tener detrás Devil May Cry 5 También, ¿Eh? Entonces, ¿Qué ha tomado malas decisiones? También la decisión es que tomó Con el Marvel vs. Capcom Infinite También Entonces que no ha aprendido nada Y habría que ver con Resident Evil 2 Si luego no aparecen unos DLC mágicos por ahí O aparece algo raro, ¿Eh? Algo raro Porque esta compañía, la verdad Es Capcom, señores Una compañía Que le gusta el dinero Le encanta Pero de una manera descarada Le gusta sacar dinero a uno Pero Es así, locones Siempre dice lo mismo Hemos aprendido ya Lo de Street Fighter V Y por detrás Clavándote con un cuchillo Con lo que ya mencioné Entonces Así no Capcom Si usted dice que ha cambiado Si usted ha aprendido Demuéstralo con hechos No con palabras Porque lo de Street Fighter V Este Arcade Edition Debió ser el videojuego de salida Y ellos mismos lo saben Y casi todo el mundo lo sabe Que es así Muy bien Vamos a pasar con otro tema muy interesante Muy bien Vamos con este tema Y es que Rockstar Game Dice que Red Dead Redemption 2 Contaría con una hora estimada De 65 horas Para terminar el videojuego Esto depende de cada quien Ya saben que hay misiones secundarias Hay muchas cosas que hacer Hay gente que se pone A jugar lo que son estos videojuegos Que trae el videojuego Ya sea cartas De todo Hay muchas maneras de tu Durar mucho más tiempo Pero según ellos La historia Todo Te tomaría a ti Lo que son 65 horas Y es su estimado No solo eso Es increíble Lo que tiene este videojuego detrás Según ellos dicen Este videojuego empezó A desarrollarse En el 2010 En el 2010 Increíble esto Ya va para 8 años El videojuego Bueno Ya lo tiene Los 8 años Increíble Y no solo eso Tiene 2200 horas De captura De movimiento Tiene más De medio millón De líneas De diálogos Y 300 mil Animaciones Increíble Lo de este videojuego Este videojuego La verdad Se ve Impresionante Todo lo que va a tener Hay mucha gente Que no entiende La magnitud De este videojuego Lo que conlleva El esfuerzo Que lleva Un videojuego Así como Red Dead Redemption 2 Y GTA Porque lo cuida Mucho Esta gente Por esto es La número 1 En Sandbox Porque sabe Cómo trabajar Sabe El mínimo detalle Lo cuida Y es una realidad Y este videojuego La verdad Perfila Hacer un videojuego Que marcará Un antes Y un después En esto De los Sandbox Porque es increíble Todo lo que uno Puede ver Estamos hablando De más de Medio millón De líneas De diálogo Y más de 300 mil Animaciones Y 2200 horas De captura De movimiento Esto es increíble Lo que está pasando Con este videojuego La verdad Que si Nada Vamos a esperar Solamente estamos A días De que se lance El videojuego Y mucha gente Ansiosa Mucha gente Visto que está Ansiosa Que quiere jugar Lo que es Este Red Dead Redemption 2 Que la verdad Para mi Perfila A videojuego del año Como se ve La cosa Entre más datos Sale Más sorprende Porque estamos Hablando de un videojuego Que tiene más De 8 años De desarrollo Increíble esto Pero está bien 65 horas Lo encuentro muy bien Y eso que uno Se pierde Explorando Ya saben Que en este tipo De videojuego Lo que es El paisaje A uno le toma tiempo Porque uno se pone A ver A explorar Y esto Hasta que los caballos Se le encogen Los escrotos Cuando hace frío Esos son detalles Y sé que habrá Muchísimas cosas Que van a impresionar De este videojuego De este Red Dead Redemption 2 Que la verdad Perfila A un videojuego Que hará historia Pues bien Nos vamos a pasar Con otro tema Muy interesante Muy bien Vamos con este último tema Para terminar Estas noticias Tres por uno Y tenemos que Sony busca talento Para su campaña De marketing De Playstation 5 Busca gente nueva Busca sangre nueva Que pueda entender El cambio Que ha habido Ya saben De todo Porque ya no es lo mismo A como empezó Playstation 4 Que ya Sony Desde que Pasó L13S Que Microsoft Metió la pata Y Nintendo Con Wii U Ya tenía la generación Ganada No tenía que hacer mucho Es una realidad Pero Sony tiene la culpa No Entonces Sony Quiere buscar talento joven Gente que sea capacitada Para esta nueva generación Porque hay gente Que no entiende algo Cuando inicia Una nueva generación Es borrón Y cuenta nueva La gente no se acuerda De Spider-Man La gente no se acuerda De Uncharted De God of War De Bloodborne No La gente olvida todo En una nueva generación Es borrón Y cuenta nueva Los claros ejemplos Son Wii con 100 millones Y luego Wii U con 13 Y tenemos Playstation 2 Con 150 Y Playstation 3 No llegó ni a 100 Entonces que En una nueva generación Borrón Y cuenta nueva Olvídese que todo se borra Se inicia desde cero Y cuando tu Inicia desde cero Por ejemplo Microsoft Tiene la oportunidad De dar Una buena generación Como lo hizo Con Xbox 360 Que es lo que yo espero Por el bien De la comunidad Y tanto Nintendo Con Switch O con Switch 2.0 Más adelante Ya saben Que Nintendo Seguro hará su jugada Porque no se puede quedar Muy atrás Ya las consolas Son así Bueno Pero no quiero hablar De ese tema Estoy hablando Del marketing Que Sony está buscando Talento Porque Playstation 5 Está cerca Se huele señores Huele Playstation 5 Ya dio todo lo que Iba a dar Ya se siente una consola Que forzada En los últimos Videojuegos Que se necesita Una nueva generación Entonces Locones Lo que pasa También Mucha gente dice No porque La Playstation 4 Pro Que pasó Creía que esto Iba a alargar Lo que era La generación Se creía Realmente Supuestamente Fue para esto Pero ellos lo dijeron Claro Es para competir Con el PC Porque muchas Personas Están yendo Al mundo Del PC Y necesitamos Que se queden Con nosotros Y vamos a tratar De vender 4K Y todo eso Ya saben Y supuestamente Mejor Frame rate Pero la verdad Playstation 4 Pro Se quedó corta Entonces Sigue siendo Playstation 4 Es la misma Consola Es lo mismo Juega los mismos Videojuegos Es todo lo mismo Entonces Que sigue siendo Playstation 4 Que sus años De la Playstation Estándar Se le acumulan A la Pro La gente ve Que es Playstation 4 Sea la Pro O sea la que sea Entonces Que realmente Ya cumpliría 6 años Y se terminaría Su ciclo Entonces Ahí lo tienen Lo con Sony Busca Talento Nuevo Para Su Marketing Para Playstation 5 Porque la Generación Está Muy cerca Bastante Cerca Más cerca De lo que usted cree Pues bien Hemos terminado Con estas Noticias Tras Por uno Quiero que me escriban En los comentarios Si usted piensa Que Playstation 5 Está cerca También quiero que usted Me escriba En los comentarios Que usted piensa De Capcom Que dice Que está Arrepentida Y también Que piensa Sobre Red Dead Redemption 2 Con estas 65 horas Estimada Que dice Rockstar Game Me lo escribe En los comentarios Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El LocoGamer Digo hasta luego Me quite A que A lo que hay por ahí Hasta la próxima LocoNes Bye